Hola amigos de Youtube, primero van a tener que descargar los links que deje en la descripción. Van a la carpeta de sus descargas. Extraen los 5 archivos que descargaron, clic derecho extraer aquí. Y les quedará esta carpeta. La abrimos y ejecutamos el archivo que dice Spanish. Le damos así y después a aceptar, ya tendrán los textos de su juego en español. Vamos a Image, PC, copiamos la carpeta que dice es, y vamos al directorio de su juego. Y ahora pegan la carpeta, ustedes tendrán otra carpeta llamada, en, van a tener que borrarla. Yo lo cancelo porque ya lo pegue. Bueno eso fue todo, ya tendrán las voces y los textos en español, ahora una demostración del juego. Bien Speedy, lo de las redes funciona muy bien. Es mi seña de identidad. Es extraño pero funciona, al menos para ti. Gracias, creo.